El gobierno dijo que vienen nuevas intervenciones administrativas de EPS que tienen dificultades financieras y de patrimonio que ponen en riesgo la prestación del servicio. El último reporte de la Contraloría muestra que 21 EPS tienen dificultades de reservas técnicas, solo cinco cumplen Salud Total, Sura, Confachocó, Capre Soca y EPM Salud. Analistas dicen que al mirar la situación financiera difícil, que en parte la ocasión del propio gobierno, la intervención se puede hacer. Si se pueden intervenir, si hay causales de intervención y realmente si se van a la situación financiera de hoy de las EPS, pues yo diría que el 80% pueden ser intervenidas. Sin embargo, cada intervención debe tener una motivación clara y definida y mostrar que la administración genera un riesgo frente a la continuidad del servicio. Realizar una intervención es la de garantizar la continuidad en el servicio, en este caso la atención a los pacientes. La segunda es que debe haber una evaluación muy estricta de que si eventualmente hay un riesgo, el mismo se debe a que efectivamente los administradores actuales de las compañías no están en capacidad de poder garantizar ese servicio. Los analistas dicen que al archivarse la reforma a la salud, se destapa la intención del gobierno de estatizarla. Ese era el proyecto inicial, desde un principio, lo que es que se creían que lo podían hacer vía esa reforma que era absurda además, llena de incoherencias, pero pues no se pudo al final, entonces ellos vuelven a lo de siempre. Vamos a estatizar la salud, vamos a nacionalizar la salud. Para el presidente, la ANDI es un riesgo muy alto imaginarse que el gobierno va a tener todo el control de la salud. Debemos ser conscientes de que con estas intervenciones vamos a contar con más de 25 millones de colombianos que están concentrados en entidades que son o bien del orden nacional o bien intervenidas o entidades mixtas, de manera que el Estado tiene que tener la capacidad efectiva de poder realizar este trabajo y de poder cumplir con la Constitución. Además de considerarlo un error histórico que regresa al país 60 años, se ve como un salto al vacío. Un salto con consecuencias tremendas para el sistema, muy duras para las empresas, pero sobre todo con consecuencias terribles para los afiliados. Aunque las EPS tienen recursos de reposición, en la práctica este no ha funcionado. Y sobre todo esta intervención inicial que se llama administrativa, que todavía no es una intervención para liquidar. Las intervenciones del pasado que han llevado a la liquidación de EPS han demostrado que aumenta la mortalidad. Nosotros estudiamos lo que ocurrió con los cierres de SaludCop en el 2016 y vimos que había un incremento en la mortalidad, no solamente de las personas que estaban afiliadas a SaludCop, sino de otras personas que estuvieran en otras EPS, pero en municipios donde SaludCop era importante. Según la ANDI, el Estado va a terminar teniendo que enfrentar una gran cantidad de demandas y eso genera una inestabilidad muy costosa. Gracias por ver el video.